Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. 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 Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Mi alegría eres tú, Señor. Mi fortaleza 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 eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. En el corazón, en el corazón El corazón para ti, Señor Me en corazón, en el corazón El corazón para ti, Señor El corazón para ti, Señor Mis brazos da la mente, porque tú Amar my corazón para ti, Señor Mi corazón es para ti, Señor Mi corazón es para ti, Señor Mi corazón es para ti Porque tú me deste la vida Porque tú me deste resistir Porque tú me deste el cariño Mi deste amor Porque tú me deste la vida Porque tú me deste resistir Porque tú me deste cariño Mi deste amor La, 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 la la... Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la belleza, me has dado amor Aleluya Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor Aleluya 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 Praise God Applaudiamo a Gesù, un applauso a Gesù con tutto il nostro cuore